En México, 84 mil 624 personas han tenido COVID y este ha sido notificado y confirmado por laboratorio desde que inició la epidemia en México el 28 de febrero, 16 mil 202 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto, son el elemento que en este momento contribuye a la transmisión de COVID y muy desafortunadamente 9 mil 415 personas han perdido la vida por COVID, 264 mil han sido estudiadas, resultando en las ya mencionadas positivas o en 140 mil 553 que han sido descartadas, aunque fueron casos sospechosos y en su momento como todos los casos sospechosos contribuyeron muy importantemente a identificar los patrones de ocurrencia de la enfermedad del síndrome COVID, compatible con COVID. ¡Gracias!